Y por esa calle de la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle de la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana, de un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue Ese tiempo ya se acabó Música Música Y ella lloraba Otro día por la mañana, de un sentimiento Música Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Que esperanzas que le ruegue Ese tiempo ya se acabó Música 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 Música